Bueno, estamos con las vacas que cuida Mario hoy, viernes santo, 29 de marzo de 24, hoy nos tocó también reemplazar y empezar a cuidar las vacas, el terrenito tomándose la leche de la mamá, y nosotros vamos a moverlas hacia el río, a que no se los pierdan porque ya querían salirse del embalse, hoy es, perdón, viernes santo, 29 de marzo de 24, ya el terreno va a bajar hacia el otro lado, debemos que la vaca tome su agüita con su ternero y ya apenas tome el agua, la arriamos hacia la parte de la jungla del embalse del río Cañonalejo, bueno, ya la vamos moviendo y el terreno también se va moviendo, su hijo la va siguiendo, después de haberla alimentado con la leche, hoy viernes santo, 29 de marzo de 2024, vamos a mirar la mona que está por el otro lado también, hoy viernes santo nos tocó a nosotros cuidar a la mona y al siloeño, Mario nos la está cuidando hoy y nos tocó a nosotros hacer ese trabajo, este viernes santo de 2024, la temperatura en este momento 26 grados centígrados, a pesar de que estamos en la tarde, la temperatura está agradable, hay amenaza de lluvia para las próximas horas, como ustedes pueden observar, la cantidad de nubes, cómo se va moviendo en la cordillera occidental, conocida como forallones de Antiego de Cali, así está el cauce del río Cañonalejo, caen unas pequeñas gotitas de agua, lo que indica que puede ser que vaya a llover en la tarde, en la noche o quizá en la madrugada de mañana, sábado santo, 29 de marzo.